Se desarrolló un encuentro de colectividades en adición a los festejos relacionados con el Día del Inmigrante. La jornada tuvo lugar en el escenario montado en la esquina de Alsina y Belgrano. El cierre estuvo a cargo de un conjunto de danza étnica y percusión africana denominado Bembé de Mar del Plata, el cual se encontraba conformado por 12 músicos y bailarines que deslumbraron a los presentes con su presentación, además de convocarlos a bailar. Aquí te dejamos un fragmento de su presentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!